Quintana, ¿en qué consiste esta jornada aquí en San Javier hoy? Bien, esta jornada es más para implementar una estación permanente de GPS. A ese efecto está la gente del IGN, que son los técnicos habilitados para esta situación. Así que te dejo con él. Preguntale a él, al ingeniero Santiago Brussone, ingeniero Agrimensol. Él te va a comentar más precisamente cómo vienen las cosas. Bueno, ingeniero, bienvenido. ¿Y en qué consiste esta colocación de un GPS aquí en San Javier? Muchas gracias. Realmente el instituto en el año 98 comenzó con un proyecto denominado RAMSAC, Red Argentina de monitoreos atletal continuo, el cual se conforma de 100 estaciones permanentes hoy en día, que están distribuidas por todo el territorio nacional y los límites de los países limítrofes. Y básicamente la función que cumple GPS es determinar coordenadas precisas de un punto sobre la superficie terrestre. Con esto se pueden hacer diferentes estudios, tanto científicos como para cualquier usuario de esta tecnología, ya sea en obras civiles, en georreferenciaciones, de parcelas y demás. La parte científica consta básicamente de determinar los marcos de referencia geodésico nacionales y mundiales, que van a ser de orden cero con las estaciones permanentes. Y por otro lado también puede determinar el desplazamiento de la corteza terrestre y cómo se mueven las placas tectónicas y demás, para, si Dios quiere, en un futuro poder llegar a hacer estudios mucho más precisos de la geodinámica y ese tipo de cosas. ¿En la provincia de Santa Fe hay varios equipos instalados de esto? Actualmente hay seis, este va a ser el séptimo. Este equipo particularmente lo compró el Colegio de Agrimensores de la provincia de Santa Fe y aporta con nosotros, digamos, para poder seguir densificando en esta red y a su vez tener una mejor distribución de estaciones permanentes por el territorio nacional. ¿Por qué se eligió San Javier? Es un lugar geométricamente óptimo en cuanto a la distribución de nuestra red y lo que pensamos es cubrir que cada una de estas estaciones esté en un radio de entre 100 y 200 kilómetros para que los usuarios puedan determinar sus posiciones y su posicionamiento con una gran precisión adaptado a los estándares que manejamos. Muchas gracias. Por nada. Fue una producción de Gigacom.